la idea de este directo es hincharme a bolas de estar de luz y gastarlas todas. este también es de de pillar una bola pero como la traigo hasta aquí claro con un barquito no nos serviría estamos a contracorriente ayayay aquí tiene que haber una cueva no algo ahí está quiero ir con mi amigo amigo dónde está amigas que está arriba o algo así porque paso aún así habría que hacer colores dónde está sea igual que llevo el pedro lo tengo que llevar a estos primero el pedro lo es lo que nos concierne aquí y allí hay otra hoguera con otro color o no me digas que va a ser una misión de un man que diga traeme esto y te doy el cristal eso ya lo hemos vivido o son enemigos vale te ponen aquí indirectamente no hay ruedas hay ruedas vale bien tenemos forma de llegar vamos a llevar también el colo son ruedas no si podemos hacer aquí una monstruosidad a ver a ver x bom no mal colocado a ver, creo que el moco es que se pega a la rueda no quiero que se pegue a la rueda pues igual esta tabla no la uso vamos a usar lo que ya está hecho y ya nos llevamos el pobre ah claro, igual esta tabla tiene que hacer de intermediario entre esas dos partes vale, vamos a echar aquello más para allá vale, bien aquí cabe un colo cabe todo lo que le eches vale, vamos a ir por partes primero el cristal y luego de camino pillamos el colo y ya está anda que no hay sitio en esta monstruosidad de vehículo nos vamos madre mía igual el camino no era por aquí si, si es vamos todoterreno y nos la pela a ver, ¿dónde está el colo? ahí te llevo con tu cola, crack monta aquí que hay sitio que sí, que ya lo sé de todas formas ahí dentro hay una cueva que no ha estado vale, vamos espero que esto suba a estos charquitos madre mía el todoterreno bueno primero vamos a bajar a este se lo dejamos aquí al pompa y que nos dé la semillita dos semillas colo nos piden como 50 ya para para un slot vale we got this y esto igual me lo llevo así hay rampitas de todas formas viva nuestro conductor conductor viva nuestro conductor madre mía esto es un todoterreno y lo demás es tontería hemos llegado me ha gustado este santuario con colo incluido por el camino espero que sea de protección de Rauru viva nuestro conductor 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 así es o no no ¡Gracias!